Si las cosas no son como antes, ese sueño de ser un cantante yo no como... Hola que tal, mi nombre es MC Dark y hoy estoy aquí en Illuminea para responder las 100 preguntas. Tu pasatiempo favorito... Es escuchar música y componer. ¿Crees en el amor a primera vista? Eh, si. ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, la carapulcra con zapaseca. ¿Estación favorita del año? El invierno. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Comida rápida favorita? El ceviche. ¿Te gustaría tener un superpoder? ¿Y cuál sería? Eh, sería de ser invisible. Invisible. Sí. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al futuro. Eh, bueno, tal vez me miraría a mí en el futuro que este, ¿no? Qué, qué bueno hice y también ya sabría de qué manera morir, ¿no? Y cambiaría eso. ¿Qué lugar del Perú visitarías más o te gustaría visitar? Eh, hasta ahora no conozco Cusco y sí me gustaría eso, el Cusco. ¿Perros o gatos? Los dos. Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? Ahorraría. ¿Tocas algún instrumento? Eh, no. ¿Te casarías? Sí, en el futuro. ¿Bailar o cantar? Cantar. ¿Por qué el nombre de MC Dark? MC Dark. Ya el MC es, ¿no? Maestro de ceremonias. El Dark es, este, es un... Son las iniciales de mis cantantes, de raperos favoritos que tengo. ¿Anticuchos o Pollo a la Brasa? Pollo a la Brasa. ¿Cuándo saldrá tu primer álbum? Eh, la verdad todavía no estoy seguro, no estoy en eso porque ando en otras cosas ahora en estos momentos. Ya sería de par de años, pero no tengo una fecha excepta. ¿Te teñirías el cabello? Sí. Eh, lo he pensado, de hecho este año lo iba a hacer, pero por motivos que pasó no lo iba a hacer. Pero sí, me gustaría. ¿Qué color? Verde. Ah, eso, el verde. Verde, claro. ¿Te gustaría salir en algún film de Iluminea? De hecho sí, me gustaría y muy encantado, si se lograría, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? La forma en cómo me trata. ¿Entrarías a la cueva del infiernillo de Wari? Claro. De hecho ya entré un año, pero ya no... Fue hace cuánto, cinco o seis años atrás. ¿Cuándo vuelves a filmar un nuevo videoclip? Estoy en eso, lo más probable sería en abril o mayo. ¿Cuál es tu nombre real? Carlos Jalloguamaní. Eh, ¿te gustaría tener hijos y cuántos? Eh, sí me gustaría tener dos en el futuro. ¿Bebida favorita en tragos? La corona. ¿Qué es lo que más te apasiona? Eh, lo que más me apasiona es cantar y, pues, componer. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Un rapero de México que se llama MC Davo. Mi cantante favorito, de hecho tuve la oportunidad de conocerlo en el 2019. Le conocí, pues, de ahí diría que puedo morir en paz, ¿no? Porque... Mi sueño fue siempre conocerlo y ya lo logré. ¿Y tienes algún sueño frustrado? No, la verdad no. ¿Género musical favorito? Rap. ¿Qué país quisieras visitar? México. Eh, antes de tener el rapero que escucho hoy en día, en mi ciudad, antes tenía un rapero favorito que se llamaba Adam Zapata, pues, él murió en el 2012. Pues, de él fue mi primer rap que escuché. O sea, de niñito, el primer rap que escuché fue de Adam Zapata y, pues, él es de México, quisiera visitar su, este, ¿no? Su tumba. ¿Tu mayor miedo? Eh, las alturas. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Actor o actriz favorito? Ya, el que está de moda ahora, Tom Holland. ¿Películas románticas o de terror? Románticas. Soy, 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 miedoso al terror. ¿Te gusta alguien? Sí. ¿Amas tu vida? Claro. ¿Tu crush famoso? La verdad no, no tengo, o sea, no, no. ¿Quién es Carlos Hayo? Es una persona luchadora y que le gusta hacer mayormente a su manera, a toda su manera, no quiere depender de alguien, ¿no? Y lo que más me gusta es que si lo, si algo se propone, lo hace. Ya sea tardando o así, no en el momento, pero sí, lo hace. ¿Cuánto es tu medida en talla? No estoy seguro, pero creo que es unos 65 o algo así. ¿Tu color favorito? El verde. Descríbete en dos palabras. Luchador y soñador. ¿Cambiarías tu pasado? No, creo que eso he aprendido muchas cosas y pues no, no lo cambiaría. ¿Volverías con alguno de tus ex? No. ¿Cambiarías tu look? Sí, sí he pensado. De hecho, esto, esta cosa que hay aquí, ya lo cambié porque antes era, me peinaba diferente y corte diferente. ¿Te irías a vivir a otro lugar? Sí. O sea, mis sueños en el futuro no es estar aquí en Ayacucho o aquí en Parú, ¿no? Sino en México. ¿Cómo se siente ser artista? Se siente bonito y mucho más porque es lo que yo quiero desde pequeño, ¿no? Y pues siento que es mi pasión. Tengo personas que son de ejemplo a seguir y se siente bonito componer, se siente bonito que a las personas les transmitas buenas vibras con tus músicas. ¿Te enojas fácilmente? A veces, sí. ¿Eres rencoroso? No. ¿Qué te daría más miedo, ovnis o fantasmas? Fantasmas. ¿De dónde eres? De aquí, de Ayacucho. ¿Algún mensaje para tus seguidores? Muchas gracias, ¿no? Que yo llevo componiendo música desde el 2017, desde que estaba en colegio y pues sí, recibí mucho apoyo hasta ahora, ¿no? Pero bueno, ahora como que ya lo estoy dejando un poco la música, pero no para siempre, sino que ando en otras cosas, como que ahora estoy un poco pausado, pero ya cada par de meses vienen cosas nuevas y pues espero seguir contando con su apoyo de cada uno de ustedes. ¿Tu artista local favorito? ¿Local favorito? No, no tengo. ¿Tu película local favorita? Tampoco. No. ¿A qué eres alérgico? De hecho, a nada, no soy alérgico a nada. ¿Te harías alguna operación? No. ¿Eres celoso? Sí. ¿Tienes alguna fobia? A las culebras, serpientes. ¿Tu película nacional favorita? El criollo. ¿Alguna colaboración soñada? Soñada con mi rapero favorito, MC Dabo. Pero sé que siendo yo sí lo puedo lograr, ¿no? En algún momento, de hecho, que sí. O sea, me lo propuse desde antes y lo voy a hacer. ¿Cambiarías el color de tus ojos? No, pero a veces me da vergüenza. Es que mucho me miran y como, a ver, mírame tus ojos, el color de mis ojos medio marrones claros. Pues sí, a veces me da vergüenza, pero no, no lo cambiaría. ¿Alguna serie favorita? ¿Serie favorita? No, ninguno. ¿Te aventarías de un paracaídas? No. ¿Tatuajes sí o no y en dónde? No, no me gusta. ¿Te gustaría ser famoso? Sí, me gustaría ser famoso con lo que hago, ¿no? Con la música y pues para que mucha gente me conozca y... De hecho, se sentiría bonito, pero siempre manteniendo la humildad. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Tu mayor inseguridad? Inseguridad, no lo tengo. ¿Tu música favorita? Mi música favorita es de... De hecho, tengo varias, pero el que más resalta es MC Davo, Mis Defectos. ¿Qué te hace llorar? Casi no, de hecho no. ¿Eres duro? Sí, pero no en lo de que digamos algo de familiar, algo sentimental, pero algo que es pasajero. ¿Tu videoclip favorito que hiciste? Con Illumina, el de... El que me grabaste hace un año, ¿verdad? Hace un año. Sí, más elegante. ¿Qué consideras raro en ti? Raro en mí, no, nada. Creo que con cómo soy, yo me veo bien y no tengo nada que cambiar. ¿En algún momento harás o te irás a otro género musical? De hecho, sí, en el futuro, claro. Pero por el momento solo rap, mi vida es el rap y voy a seguir con eso. Pero en el futuro, de hecho, debe haber colaboraciones, ¿no? Más adelante y sí, cambiaría el género. ¿Tu sitio favorito de internet? YouTube. ¿Qué es lo que más te molesta? Lo que más me molesta... De hecho, no, o sea, yo soy una persona así tranquila que le gusta llevar las cosas en paz, bien. Y que algo que me moleste, no... Y por más que me moleste, no soy de que ya te voy a odiar, de que ya nunca más vamos a estar así, ¿no? Sino que todo tranquilo. ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? La Odisea. ¿Le temes a la muerte? Sí. ¿Tu postre favorito? La torta. ¿Qué comprarías con un millón de dólares? Eso. Primeramente, mi casa, ¿no? Mi casa, mi home es tuyo, todo equipado y sería feliz con eso. ¿Cambiarías algo en tu vida? La verdad, no. ¿Cuál fue tu última mentira? Que no estoy tomando. ¿Cambiarías algo de tu físico? No. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que... que haga... no. De hace 10 años. O sea, ya... que... no. Nada. Me reiría, sí, en partes, pero... Creo que tuve errores, sí, ¿no? Toda persona y de eso he aprendido mucho y... Solo me reiría ahora que... Todas las cosas que hice a veces fueron graciosas, a veces estaba mal, otras buenas, pero sí. Solo me reiría. No cambiaría, no. ¿Quién es la persona o las personas más importantes en tu vida? Mi familia. Mi papá, mi hermano, mi mamá. Bueno, los cuatro. ¿Perdonarías alguna infidelidad? No. ¿Qué es lo más estúpido que has hecho? Lo más estúpido... A ver, déjame pensar porque son varias. Tomar por tres días y no volver a mi casa. Ah, su... O sea, sí, volver, pero solo un rato, ¿no? Digamos, a comer. ¿Tu trabajo de ensueño? Mi trabajo es la música. Quiero meterle de lleno ya un poco más adelante porque como ya les dije, no estoy en otras cosas ahorita, pero la música. ¿Artículo más raro en tu habitación? Más raro, no, no tengo. ¿Te gusta cantar o actuar? Cantar. ¿Si pudieras postular para presidente, ¿lo harías? No. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Eh, sacar música, mucha música de calle. Mayormente yo hacía más de amor, de desamor, pero ahora estoy escribiendo músicas de calle, ¿no? De lo que se vive en la calle o de lo que yo pasé en el colegio, en la calle, todo, ¿no? Noches de así, entre amigos. Entonces estoy sacando, voy a sacar así músicas diferentes ya, a lo que venía sacando. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Eh, conocer a mi cantante favorito. ¿Perú irá a jatar? De hecho, la fe es lo último que se pierde. ¿Qué harías por amor? Eh, haría una sorpresa en plena calle. Ok, primeramente muchas gracias por la invitación, Anthony. Y pues, agradecer a toda esa persona, primeramente a mi familia, ¿no? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a todos los amigos que me rodean, mis amigos cercanos, mis primos, los que siempre compartimos momentos bonitos, ¿no? A mis amigos, todo, y pues, pueden seguirme en redes sociales como MCDark, que en mi página de Facebook, MCDark, todo mayúscula, MCDARSK, en YouTube también. Y Instagram, casi, no, 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 no sé esa plataforma, pero bueno, me pueden seguir MCDark con doble A. Y yo, saludo. ¡Suscríbete al canal!